Estás solo y estás un poco enojado Bueno, este es el track número 9, el penúltimo de este disco Del 1 De el disco Volusión Electro 1 Y es una canción que creo que es de las que tiene un poquito más de energía en la onda Como una sinergia entre la música electro y el rock Hay como mucha influencia, no se podría decir de grupos que nos gustan como los Pixis o cosas así Pero también metiendo todo esto, lo que es programación Aquí también hay una parte muy importante, hay un baterista que nos ha acompañado durante mucho tiempo Que es Campanita Israel Ulloa Él grabó esta batería también, es una batería acústica Y estamos muy contentos, también grabó un intervista que nos ha acompañado durante mucho tiempo Que es Ricardo Costa Richo Es la primera vez que tenemos músicos aparte de nosotros tres Siempre la tabla que hayas en sí programadas que hay Y esta es una canción que a mí me gusta mucho Y es para todos esos chavos o chavas de repente están ya cerradas, de necias O de necios O de necios, de querer regresar con una persona Que son enfadosos Creo que le puede caer a mucha gente esta canción